A todos, la gente se encuentra aquí presente. Hace un mes que empezó esta campaña y yo dije me quiero sumar a ella porque no entiendo, ¿cómo es posible que la gente no entienda que no abra los ojos? ¿Dónde estudiaron? ¿Quién les enseñó eso que no saben? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué no dicen vamos a juntarnos y vamos a tratar de derrocar a un gobierno? Nunca en mi vida había sentido uno tan corrupto como el de ahora. Es por eso que ahora me dan ganas de empezar a apoyar directamente a la planilla del doctor y su excelente planilla en toda la vida que he estado yo aquí en Sayula. Nunca había visto una planilla tan completa y tan perfecta. Claro, claro, espérenme. Les falta. Eso de perfecto, vamos a decir, es perfectible. Hace días leí yo un meme, ya ven que ahora en los celulares, que dice, fíjate que este 2 de junio, fíjate bien, vas a poner una cruz. Y fíjate también cómo lo haces y en dónde, porque si no después la vas a tener que cargar. ¿Eso qué quiere decir? Como la reflexión que nos hacía la licenciada Thalía, fíjense muy bien. Yo soy originario de México, estudié en el Politécnico. No quiero presumir mucho, pero tengo dos maestrías y un doctorado en ciencias. Creo yo que aquí en Sayula, en Jalisco, en México, no existen los promedios que yo tengo. Son los promedios más altos de toda la República Mexicana. Mi doctorado con cien en ciencias. Mi doctorado con cien en ciencias, física, química, matemáticas, biología, nada más. Mi maestría física, química, biología, noventa y nueve. Otra maestría en matemáticas, en el Simvestad del Politécnico. Ahí saqué ochenta y seis y me sentí mal, porque dije, yo no soy de esos. A mí me gusta triunfar. Y hoy he trabajado durante cuarenta años, no, ya más de cuarenta años trabajé en la UDG, fui fundador de la prepa, casi fui fundador del Cebeta. He trabajado en muchos lados y todavía sí sigo trabajando. Mi propuesta es decirles aquí al doctor, y por eso lo andaba buscando, dije, ahora yo voy. Ya sé por todo su trabajo que tiene, eso no quiere decir que él no está interesado. Cuando se fundó el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, no lo quitaron, ese venía para Sayula. Cuando fundaron el Instituto Tecnológico de Tlajomulco, no lo quitaron, ese era para Sayula. En paz descanse el señor Marcelino Torres Carrillo. Un día me dijo, maestro, yo era director del Cebeta, fui siete años director del Cebeta, y treinta y tres años fui docente. Torres Carrillo me dice, maestro, vamos a México. Dice, tú que sabes cómo está esta chingadera, porque así me lo dijo. Sí, todo el mundo lo conocía a él, ¿verdad? Y ya me dice, vamos, para que me acompañes. Pocas veces había tenido la oportunidad de estar reunido con tanta gente tan importante que él conoció. Hizo todo lo posible y no se pudo traer el tecnológico. Tres veces fuimos a México y no se pudo, doctor, aquí, personal que nos acompaña. Y hace cinco años, ah, pero para decirles, cuando fui director me traje un módulo de Lita de Tlajomulco, aquí a Sayula. Cuando fui regidor con el señor Andrés, él me dijo, Zamora dice, lánzate otra vez, hay que traerse ese tecnológico. Me lo volví a traer. Por situaciones que pasa el tiempo, ya no hay educación superior aquí en Sayula, de calidad. Entonces, hace cinco años, un buen amigo, Oscar Núñez y un servidor, nos fuimos al tecnológico aquí de Ciudad Zuman. Como yo tuve la maestría en 99, le di el primer lugar al tecnológico en toda la república. Cuando saqué mi doctorado con 100, le di el primer lugar al tecnológico. Y casi, casi me dicen las autoridades, ¿y tú qué quieres? Yo quiero un tecnológico, un módulo para Sayula. Hecho. Vámonos a Sayula, el tecnológico de Ciudad Guzmán. Me vengo bien contento y voy a buscar al presidentito, al señorito. Me tomo dos horas esperándolo. Y cuando le conté lo que yo ya había conseguido, me dijo, ¿sabes qué? No. ¿Cómo que no? Le dije, si hace falta educación superior y de calidad aquí en Sayula. No, yo voy a traer la universidad. Sí, sí, señor. Ya vieron dónde está instalada la universidad que trajo Carrión. No hay universidad. Y ni va a haber universidad. Hace años yo fui con aquel señor rector general, Carlos Griseño Torres, que lo mandaron matar, los líderes de la universidad. Él, en su oficina, me lo dijo. No se puede llevar a la universidad a Sayula, dice el maestro. ¿Por qué? Porque el reglamento general universitario no lo autorizaría. El consejo tampoco lo autorizaría. ¿Por qué? Porque la normatividad dice que para que exista un centro universitario debe de haber mínimo 100 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y yo le dije, hace años fuimos la maestra América y un servidor al centro universitario de Tonalá y a una autoridad de ahí le dije, oye, a mí una vez me dijeron esto, ah, pero espérame, si es cierto eso. Lo que pasa que aquí sí, el consejo general universitario lo autorizó. Ahí sí es la máxima autoridad en la universidad de Guadalajara. Y al autorizarlo, pues, consigue que lo autoricen en Sayula. Uh, le dije, está canijo. Miren, ya para no cansarlos tanto, porque yo les puedo hablar horas y horas, me gusta. Un pueblo sin educación es un pueblo rumbo al fracaso. Yo fui maestro de muchas generaciones, cientos, miles de alumnos aquí en Sayula. Y hoy estoy haciendo unos extractos para dirigirme a todos ellos, a todos ellos, para decirles que nos apoyen desde su trinchera. Muchos están fuera del Estado, muchos están en muchas partes de la República, pero ellos aquí tienen gente, aquí conocen, y yo les dije, ¿saben qué? Por hoy pídanle, pídanle que gane el doctor Jorge, porque si gana el doctor Jorge lo voy a comprometer ahorita. Que si ganan ustedes, y ojalá ganen, gracias a todos los que vamos a votar por usted, nos apoye para traernos el tecnológico de Ciudad Guzmán aquí a Sayula. Y me gustaría que lo dijera, que nos van a apoyar, porque este video que está sacando el maestro Pedro, se los quiero presentar a mis muchachos, ya muchos ancianos, ya muchos abuelos, pero que todavía pueden votar. Y que gracias a ese voto, van a reflexionar y nos van a decir, para Sayula, un tecnológico. Educación superior de calidad. ¡Vamos por Sayula! ¡Trabajemos por Sayula! Vamos apoyando al doctor Jorge, y como dijo el maestro Parra, ¡fuera la corrupción! Ya estamos hartos de corrupción, de malos servicios, no hay agua. Y espérense, los que estudian, por ejemplo, el compañero Dios Maja, ¡qué bien está enterado! Al ratito nos vamos a acabar el agua. Al ratito la guerra, la próxima guerra va a ser por el agua. Vean lo que está pasando en México. Vean el lago de Páscuaro. Vean tantos estados que se están quedando sin agua. Del 100% de la República Mexicana, el 60% está sufriendo por el agua. Gracias. Ah, pero espero la respuesta del doctor Jorge. Y yo pienso que nos va a decir que sí nos van a apoyar. Doctor. Muchas gracias, maestro. Miren, empiezo por el tema de la corrupción. Bueno, el tema de la corrupción, primero lo que debemos implementar dentro del Ayuntamiento Constitucional es una contraloría que realmente no esté de membrete, que realmente funcione, que esté al pendiente de cómo se están realizando todos los trámites y que no nomás sea nomás de membrete para tapar irregularidades que se presentan. Eso sería en la cuestión local. Y dar todos los informes que exige el ITEI para la cuestión de la transparencia. Entonces, esas dos áreas son fundamentales para que haya supervisión en tiempo y forma y no se estén realizando cosas que no se deban realizar adecuadamente. Ese es en cuanto al tema de la corrupción. Y en cuanto al tema de la educación, pues eso es fundamental para que los habitantes de un pueblo puedan salir adelante. Yo creo que es la parte fundamental y coyuntural para que nuestros niños, adolescentes, adultos podamos lograr formar ciudadanos que puedan proyectarse a otros niveles. Entonces, existen personas como usted, maestro, que pueden brillar a otros niveles. Usted, gracias a Dios, que tuvo la oportunidad de brillar a otros niveles, de sobresalir. Y lo felicito, maestro, por todos sus logros académicos que usted ha logrado durante su vida. Entonces, realmente nuestro compromiso es real. Nosotros quisiéramos que se hiciera esto lo más pronto que pudiera con su apoyo, que hiciera realidad. Y como usted dice, educación de calidad, no educación con universidades patito, que pues dan los títulos nada más como que yo lo veo como que es un negocio. Pero no evalúan la calidad de egresados, de jóvenes que egresan de esas universidades, que tengan la preparación adecuada y suficiente para poderse proyectar profesionalmente y ser exitosos. Entonces, es un compromiso del mío y de todos ellos. Gracias, maestro. No sé si alguien más quiera...